Para seguir hablando con Beatriz, la producción propone el siguiente tema que tiene que ver con cómo o hasta dónde ponen los límites un padrastro o una madrastra en las familias ensambladas, hasta dónde se puede, qué es conveniente porque en familias ensambladas hay miles Más que las tradicionales, ya diríamos Definitivamente, y si bien el amor, la gran mayoría es enorme y es eterno bueno, le habrá un padrastro, es muy difícil ponerle un límite a alguien que no es tu hijo me parece que no corresponde, no sé, esto es lo que creo yo ¿Usted qué opinas? Bueno, el nombre padrastro y madrastra son de los cuentos de hadas pero en realidad, pero en realidad, uno se siente A mí me encanta que me digan padrastro, pero ¿cómo se dice? No hay una palabra buena para esto El amigo de mamá No existe El marido de mamá No, porque el tema de los dos no cuesta el título ¿Cómo? Ahora sos el marido de mamá Ay, no, pero es muy largo Bueno, ¿qué es eso? Bueno, Joaquín Esposo Pollito ¿Qué pasa cuando uno se quiere a presentar a alguien hoy en día que uno tampoco sabe cómo decir? Padrastro no existe No, un papado es cariñoso Bueno, perdón, no se dice padrastro, no se dice madrastro ¿Listo, chicos? Por el nombre ¿Qué dalito de los cuentos de hadas? Una nenita la semana pasada pidió que, digamos, legalmente poder llamar a sus dos padres El papá biológico y el padrastro es el corazón Hay que tener, hay que ubicarse Hay que ubicarse Doble padre Cada uno tiene que saber dónde está Y bueno, a veces no está el padre real porque, bueno, o porque falleció, porque se borró Entonces es distinto porque uno Claro, me parece que depende del caso Eso depende Y cuando está Y cuando está O está madre o padre, no importa, es indistinto Y hay que poner los límites, depende de qué Ahora hay límites fuertes para poner No es como poner el pie sobre la mesa cuando come, me molesta Hay cosas fuertes también Si va a ir a, no sé, dónde va a ir a bailar, qué va a hacer, si hace la previa, no hace la previa Si la hace allá, si no la hace allá Cuando son chiquitos, con el enchufe que no toque, estamos todos de acuerdo Pero eso no es algo que tienen que decidir el papá con la mamá, por más que no estén más juntos Tienen que consensuar, ese es el tema Cuando va todo bien, que es lo ideal Igual, aunque no vaya todo bien, es bueno que ambos dos dialoguen y pongan el límite O sea, que prioricen a los hijos Porque nadie es ex padre ni ex madre Sino que uno es, digamos, ex pareja Pero yo me pregunto, y estando en esta posición inclusive Si hay un papá y una mamá presente ¿Qué tiene que hacer, más allá de que tal vez conviva mucho? ¿Qué tiene que hacer el marido de, o la mujer de, con los límites de esa persona? Para mí, no, si el papá y la mamá son presentes, son ellos quienes deben educar a la criatura Después, obviamente, hay cuestiones que tienen que ver con la convivencia Que se pueden conversar Pero de ahí a vos, esto me parece a mí un montón No, porque muchos quieren congraciar Esto es verdad lo que vos decís Pero muchos quieren congraciarse Ah, tu padre no te deja esto Yo sí te dejo O tu madre no te deja Es como para congraciarse con el hijo Y pero es re injusto Porque es la posición más fácil Los amantes Los amantes la tienen re fácil Siempre cambiadito, siempre perfumadito Claro, y los maridos y las mujeres Corren con desventaja porque corren con el día a día No, no vales No, lo ideal es que las grandes temas Perdón, ¿qué te reíste? Te dije un caso excelente lo que dije El ejemplo es lo más, pollo Pero chicos, a lo que voy es Es verdad Es verdad Es re fácil ser tío Escuchame Escuchame Está muy fácil ser tío Porque va dos veces, tres veces por semana Regalás y sos un genio Es muy fácil ser padrastro madrastra Que no existe Porque vos no tenés que ponerle Y lo mismo pasa con los amantes Al amante La gente lo ve una vez por semana Y siempre perfumadito Todo perfecto Te quiero ver descompuesto A la luz de la abuela A la noche, a las tres de la mañana ¿No lo entendiste? Sí No, no, no Siempre con las penas se levanta Así que se extraño Es parecida, es parecida Es verdad Trase un paralelismo La analogía está buena Está buena Aprendan, Giles Estamos aprendiendo No voy a hablar en casa hoy a la tarde A ver qué se piensa No, siempre tiene más fácil Y Juancito, volvé al tema, por favor Para mí, Diego También depende del lugar Que la madre le dé, por ejemplo Al padrastro Para la educación de su hijo En el caso que convivan Por ahí la madre le dice Sí, metete Sí, podés decirle esto Por ahí, alguna vez ya le van a alguna cosa Aparte, a veces quiere la madre Pero no quiere el padre real Porque tienen que estar Los tres de acuerdo en esto Pero en realidad Tienen que consensuar La madre y el padre biológico Para todo lo que no es convivencia Como dijimos No ponga la música fuerte Digamos, no sé No tiren los platos de la mesa ¿Qué pasa si viene el nene, la nena O adolescente Y le consulta al padrastro algo? Dice, che, mirá Me pasa esto ¿Qué haces? Está bien Consejito Eso es un consejito Bueno, pero ¿das el consejo? O decir, no, yo la verdad Habla con tu papá Yo no te lo puedo dar Bueno, si es una cosa Bueno, depende si es algo Depende la cantidad Claro, oye ¿Vos qué haces con mi? No es lo mismo si te pones La remera rosa o celeste O si te pones Claro O si te, realmente Si vas a traer a tu novio Para mí corresponde Sí, me quedé pensando ¿Cómo haces con la mimi? No tiene que haber amantes Se me quedé pensando Que no es normal que haya amantes De hoy Si los hay, corre No tiene que haber amantes Pero la mimi La mimi, la hija de tu esposa De la mujer y de Guille, sí Te pide consejos a vos Sí, sí, charlamos Claro, claro Porque educar es un acto de amor Y vos la más No tengo dudas Que vos participás Si le pides y si le doy Dentro de lo más criterioso posible Pero siempre hay una barrera Hay un límite ¿Vos puede dar un consejo? Es decir, yo pienso esto De todos modos Si es algo muy profundo Es algo que tenés que hablar Con tu papá y con tu mamá Me parece que Los que entramos a una familia Por más que tengamos una nueva familia Tenemos que ser Excesivamente cuidadosos Con el cuidado de los niños Pero excesivamente Hasta un punto de Estar muy pendiente de eso Porque realmente No es tu hijo O sea, vos lo podés amar O sea, el amor es el mismo Pero si hay un padre O una madre Hay que tener mucho cuidado Y además el padre Para que no se rompa Porque muchos no están Porque algunos Transitan el camino aparte Y se van Sí Entonces No, hay que ser cuidadosos Hay que ser cuidadosos Hay que tener un álbum emocional Esa pareja Petit En ese cuidado Lo que entra también Me parece que es elemental A ver usted qué cree Que una madrastra Jamás hable mal de la madre Mucho más cuando la madre Es una madre 10 puntos Eso es la idea Eso es el respeto por el otro Y el no aprovechar Eso sería Es lo óptimo Y qué pasa con esas familias Ensambladas Perdón, pero también Decí padrastro Porque si no queda Como que estás No, no Y lo más importante Entre padres Entre mamá y papá Que no hablen mal Uno del otro Es más importante Ahí está la responsabilidad Me parece Del que es padre De ponerle un límite al otro Al que está metido Como tercero también Porque el que es papá Y tiene que manejar Esas cosas Es él o ella Depende del caso Yo creo que aunque No lo sientan Igual tienen que hablar bien De la otra figura Que sea de última O la mamá y papá Aunque no lo sientan Aunque no lo sientan No no podés hablarle A ningún hijo mal De su papá o de su mamá Eso me parece horroroso Porque pierden Ese es el sostén De su vida O sea, hablarles mal Y además No te tenés que meter No es tu historia Claro Pero no es la tuya Vos entraste Con una historia empezada Perdón, si querés A esas criaturas No vas a estar faltándoles El respeto Sobre su propia madre O su propio padre No, no Vas a ser uno De querer a esas criaturas Betty, ¿qué se hace Cuando la mamá dice blanco? El padrastro coincide Con ese blanco Pero el padre dice negro Claro ¿Cómo ese padrastro O esa madrastra También por el mismo ejemplo Al final tú usas Padrastro madre ¿Viste? Canaliza eso Porque al fin y al cabo Está de acuerdo Con su pareja Está de acuerdo Con esa situación Viven los tres juntos Pero digamos El padre dice no Lo contrario ¿Cómo se hace? Se habla con el padre Se habla con la chica Tu papá está equivocado Se contiene Y no dice nada En general Hablando de blanco o negro Es bueno Que tengan el mismo criterio Pero a veces Que uno no diga negro Para llevarle la contra Porque muchas veces Se dice negro Porque vos dijiste blanco Y ni te importa Lo que Bueno, pero dijo negro Por algo Si vos realmente Lo pensás Podés hablarlo Entre ellos Pueden hablarlo Por lo menos La pareja Para ver si el negro O blanco Yo te respondo Se hace lo que dice La mamá Si se acabó Muy corta la oso La última La última palabra La última Pensaba en el caso También por ejemplo De Barbie Vélez Con Lucas ¿Qué pasa cuando Dos hermanastros Comienzan dentro De la familia Una relación sentimental No hay lazo Con sanguíneo No hay nada Pero bueno Hay una cuestión De familia Hay una historia Previa Donde han convivido No mucho Pero es una historia Que bueno Siempre aparece En películas Y todo Que es muy romántico Pero Y lo que pasa Es que Como todos los casos El caso de ellos Hay que formar Con nueva Ahora ya son grandes Es decir Todo esto empezó Cuando son grandes Si son chicos Ahí sí Puede haber Porque muchos Pueden pensar Que el otro Tiene como un edipo Con el otro Porque es como un hermano De alguna manera Uno tiene el rol De hermano Bien Gracias Beatriz Bueno